Especial tesoro, eso eres tú Por eso muy atento tú debes de estar A ningún extraño le debes de hablar Nadie debe nunca hacerte sentir mal Si alguien te acaricia y sientes que está mal ¡Es verdad! Te debes de alejar Dile no y lo debes de contar Dile no y lo debes de contar Porque tú eres tesoro especial Y como algo valioso te debes cuidar Porque tú eres tesoro especial Y como algo valioso te debes de cuidar Si te quieren obligar o amenazar Ponte atento porque nadie te debe lastimar Dile no y lo debes de contar Dile no y lo debes de contar Porque tú eres tesoro especial Y como algo valioso te debes cuidar Porque tú eres tesoro especial Y como algo valioso te debes de cuidar Tu corazón palmita avisa algo está mal Al de caso vente pronto y lo debes de contar Dile no y lo debes de contar Porque tú eres tesoro especial Y como algo valioso te debes cuidar Porque tú eres tesoro especial Y como algo valioso te debes cuidar Dile no y lo debes de contar 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 Dile no y lo debes de contar